Probando cremas para el rostro desde 1, check. Crema facial antioxidante 11.990. Crema antiarrugas 9.990. Crema facial con color 12.990. Crema vitamina C, 6 de 10. Huele un poco fuerte a cítricos, un poco ácido es el olor. Su función es ser un antioxidante para nuestra piel y evitar el envejecimiento prematuro. Se siente un poco pesada, me dejó la piel linda, pero me picó en el área de la nariz. Crema antiarrugas 8 de 10. Huele bastante rico, tiene una textura ligera, se absorbe fácil, pero se siente un poco brazoso, así que es recomendada para piel sec. No contiene un alto porcentaje antiarruga, pero funciona como una crema normalita e hidratante. Crema facial con color 1 de 10. Es espesita, pero al aplicarla no cubre bien, se ve parchosa, no se adhiere bien a la piel. Incluso me lo quité, me la volví a poner y seguía con la misma textura, así que no me gustó para nada. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal y cuéntame si has probado alguno de estos productos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.